Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si te atreves a entregarme a esta pasión Morena Amas, emelas, que si te puedo en la piel Tu amor salva, que que me fascina, que me domina Toma mi mano y junto a ti caminaré y te entregaré Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si te atreves a entregarme a esta pasión Morena No, no te vayas todavía, tenemos mucho de que hablar Por favor Ok Ok, Leo, hablemos ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál es tu plan? ¿Que tus dos mujeres y tus dos hijos vivan bajo el mismo techo como una gran y bonita familia? Mira, mira, la poligamia no está muy bien aceptada en ese país Yo en ningún momento dije eso ¿Entonces? Jamás dije que se iba a venir a vivir No, es que no lo estás diciendo, pero es justamente lo que estás haciendo ¿Por qué no entiendes que fue una emergencia? Te lo estoy diciendo una y mil veces Mira, Leo Tú me prometiste que esa mujer me iba a regresar a esta casa Y por eso yo regresé contigo Qué bueno eres para cumplir tus promesas, ¿no? Mi abuela, abuelo Morena ya no quiere nada conmigo No me cree nada Pues yo la entiendo Esa es la consecuencia de un momento de debilidad masculina Tampoco entiendes nada, abuela Yo en ningún momento fui a buscar una trampa Yo sí entiendo todo Entiendo todo Entonces explícame ¿Cómo nació esa bebé? Ah, la trajo el Espíritu Santo Porque no creo que haya sido por arte de magia No sé, no sé, abuela No sé, ni quiero acordarme ¿Por qué no me crees tú tampoco? A ver, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Ya me cansé, abuela ¿Ya te cansaste? Ya me cansé Pues muy bien, mijito Entonces, ¿sabes qué? Te puedes dar por vencido de una vez Y ver cómo te lleva por ahí la vida flotando, empujándote de un lado para otro A ver qué pasa, ¿no? No, abuela, simplemente que... Que ya cometí muchos errores Y ya me quiero lastimar a Morena Sí, ya lo sé Que cometiste muchos errores Pero equivocarte Mira, mijito Esa no es la actitud De un sirenio Y mucho menos De un enamorado Morena Es el amor de tu vida ¿Sí? ¿Sí? Sí Y lo fuerte, sí Sí Pues lucha por ella Un sirenio no se rinde nunca Y a mí, por favor Ya No me sigas Desilusionando Ya No te vayas No me sigas No me sigas No me sigas No te salió No me sigas No te vayas No te vayas сделa No te sir Jagu Y K ¿Por qué, Roberto? Soy una buena persona, soy una buena mujer, soy... No, no, el rencor es cáncer y yo he perdonado a... Muñeca, la ciencia ha avanzado muchísimo en el estudio del cáncer. Los científicos... ¡Roberto! Hay muchos médicos y soluciones. Tenemos primero que... ¿No has escuchado cuántas personas se mueren de cáncer? ¿No has oído cuántos en todo... de todos los enfermos del mundo se mueren de cáncer? ¿Cuántos se salvan? ¿Cuántos? Amor, primero tenemos que saber qué es exactamente lo que tienes. ¿Entiendes? Entiende tú. Un buen diagnóstico y luego entonces vemos cómo atacar y ayudarte. Me voy a morir, Roberto. Me voy a morir. Ven. Siéntate. Escucha. Escucha. Siempre vale la pena intentarlo. ¿Te acuerdas cuando iba a cometer la estupidez de matarme y que tú me lo recordaste? Entonces, es mi derecho. Tienes que luchar. No puedes dejarte. No nos vamos a dar por vencidos. Y si tú me apoyaste todos estos años, aquí estoy yo para ti. Ven aquí. Voy. Hola, señora. Hola. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Adelante. Gracias. ¿En qué le puedo servir? Quiero que me expliques por qué me dejaste una carta así simplemente en el escritorio y no me esperaste para decírmelo de frente que renunciabas. ¿Qué pasa, Jazmín? Pues es que ya no aguanto. Y ya no aguantaba estar más ahí en la oficina y pues por eso le escribí la carta. Órale. ¿Y qué vas a hacer? Me voy. A ver, a ver. ¿Me voy? Ya no voy a trabajar. ¿Vas a dejar también el trabajo de la mansión? ¿De qué vas a vivir, Jazmín? Pues del campo, señora. Yo ahorita mismo me voy a regresar al Chapas. A ver, ¿cómo está eso? Yo ya no estoy entendiendo nada. Tienes dos buenos trabajos. Estás estudiando. Te estás superando. Digo, bueno, yo entiendo que has tenido problemas con Georgia, pero, Jazmín, la vida no se soluciona huyendo de las cosas. Pues tiene toda la razón, fíjese. Yo sé que no voy a solucionar nada huyendo, pero ya me cansé de que me digan sorry, que me estén señalando y que me digan quita, hombre. Yo tengo dignidad, señora. Y por una parte, lo entiendo. Yo fui ya que le quité novio a su hija y pues yo no quiero seguirla decepcionando porque usted ha sido muy buena conmigo y me ayudó y ha confiado en mí. Y pues todo empezó como un juego. Gustavo me pidió que yo la ayudara. Sí, sí, yo iría a la historia, me la sé. Yo sé que él te pidió que fingieran una relación para darle celos a Georgia y se les fue de las manos y... se les fue de las manos. Se enamoraron. Jazmín, ¿estás enamorada? ¿Qué pasó con esa chavita con valor? ¿Qué pasó con esa chavita con valor? Que es por eso te apoyé, por eso te he ayudado, porque noté en ti a alguien que quiere superarse en la vida, que quiere mejorar. Estabas estudiando, cumpliste muy bien con los dos trabajos, estás... ¿Qué te pasa? ¿En qué momento estás perdiendo esa esencia? ¿Estás dejando todo? Así nada más, de buenas a primeras, porque el amor crees que no te va a llegar a los... ¿De qué hablas? No, señorita. Fíjese que no. Mañana te espero en la oficina. Hoy, si quieres, patalea, rompe cosas, llora, todo lo que quieras. No regreses a la oficina, pero mañana te espero, ¿eh? Y a primera hora. Y bien, y de buenas. Está bien, señora, lo haré. He dicho. Señora. ¿Sí? Gracias. De nada, Jazmín. Gracias. Dale.